Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Recordad que estamos trabajando sobre una sala de matemática financiera recientemente abierta en el canal. Y bueno, pues en este vídeo vamos a analizar las diferencias que hay entre una capitalización simple y una capitalización compuesta antes de un año, en el caso de que nos den el interés, como veis aquí, en meses, ¿no? En cinco meses y el tipo es del 10%, vamos a suponer que es mensual. Vamos a hacer otro exactamente igual, pues mañana o pasado, si suponemos que en vez de ser mensual, pues anual, que tendríamos que pasar, pues recordad que los tipos de interés siempre tienen que estar en las unidades en que nos piden la solución, ¿no? Entonces vamos a, tenemos aquí una calculadora financiera, para no, vamos a cerrar aquí esto para no molestar, bueno, pues para que sean las operaciones más rápidas. Entonces, recordad que la fórmula de la capitalización simple, bueno, pues el capital final siempre va a ser igual al capital inicial por 1 más n, que es el número de periodos, en este caso sería en meses por i, que sería el porcentaje o el tipo de interés siempre en unidades, no en tantos por 10, sino en tantos por 1, ¿no? De esta forma yo tendría que el capital final sería igual a 1000 por 1 más 5 meses y por 0,1, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a la página esta para que no perdamos tiempo con la operación, ¿no? Entonces tendría, sería 1000 por, abrimos, 1 más 5 meses por 0,1, cerramos el paréntesis y me parece que sale 1500, ¿no? 1500, bueno, pues esto sería, tendríamos que devolver a los 5 meses, daos cuenta que hay un interés altísimo, serían 1500 euros, ¿no? Esto que nos quiere decir, bueno, pues que este préstamo, pues supuso, pues unos intereses de 500 eurazos, ¿no? En una capitalización simple. ¿Qué ocurre en la capitalización compuesta? Bueno, pues en una capitalización compuesta recordar que el capital final será igual al capital inicial por, en este caso, 1 más el tipo de interés en tantos por 1 elevado a n, que sería el número de periodos, ¿no? Daos cuenta la diferencia que hay entre la fórmula, vamos a resaltar la fórmula de la capitalización simple, que sería esta que está aquí, y la fórmula de la capitalización compuesta, que sería esta de aquí abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo operando tengo que el capital final serían los 1000 euros iniciales por 1 más 0,1, pero en este caso sería elevado a la quinta, ¿no? Con lo que vamos a ver lo que ocurre en esta maravillosa máquina de operar que tenemos aquí, que hay en software libre, esto sería 1000 por 1 más 0,1, cerramos y todo ello elevado en este caso a la quinta, que sería el número de meses, me parece que sale 1610,51, ¿no? Entonces en este caso tendríamos que el capital final sería 1610,51. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, pues que habría un aumento de 610,51 euros, ¿no? Esto ocurre si nos dicen directamente el capital, perdón, el capital no, el tipo de interés en meses directamente, ¿no? Mañana o pasado haremos otro en el que si nos lo da en valores anuales, lo tendremos que pasar a términos mensuales y veréis que la situación será distinta, ¿no? Pero eso dejaré para otro vídeo, ¿no? Espero como siempre que os haya resultado interesante, como los vídeos van bajo licencia Creative Commons podéis utilizarlos en lo que queráis, si queréis que trabajemos sobre rentas perpetuas, sobre rentas propagables, criterios de inversiones, etcétera. Como siempre, gracias por vuestra presencia, un abrazo y hasta otra ocasión.